¿Quieres ofrecer productos innovadores a tus clientes? Impercool Base Cemento es la solución. En el mundo de la construcción y las mejoras del hogar, es esencial ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes. Uno de los productos más destacados es Impercool Base Cemento, un impermeabilizante reforzado base cemento que ofrece un sistema todo en uno. Es un producto revolucionario en el campo de la impermeabilización. Su fórmula única y avanzada lo convierte en una membrana impermeable altamente efectiva al tiempo que actúa como resanador de grietas y sellador primario. Esta versatilidad lo convierte en una solución completa y eficiente para una amplia gama de aplicaciones en pisos, muros y techos. La facilidad de uso de Impercool Base Cemento es uno de sus puntos fuertes. Al mezclarse con agua limpia, se obtiene una pasta fluida que se puede aplicar con diferentes herramientas como llanas, espátulas o cepillos de Ixtle. Beneficios destacados de Impercool Base Cemento. Es una barrera impermeable altamente efectiva que protege las superficies de los daños causados por la humedad, la filtración de agua y otros factores adversos. Actúa como un resanador de grietas. Su formulación especial permite reparar y sellar grietas en las superficies, evitando la propagación de daños y contribuyendo a la estabilidad de las estructuras. También se destaca como un sellador primario. Actúa como una base sólida que mejora la adherencia y la durabilidad de los sistemas posteriores. Su resistencia a los factores ambiental, como la radiación ultravioleta, la lluvia, la humedad y los cambios de temperatura, garantiza un rendimiento confiable a lo largo del tiempo. Su capacidad de adaptación lo convierte en una opción versátil que puede ser utilizada en una amplia variedad de proyectos de construcción y renovación. Impercool Base Cemento te permite diferenciarte de la competencia al brindar una solución única y versátil que satisface múltiples necesidades de tus clientes. ¡Contáctanos! ¡Estamos listos para ayudarte en el desarrollo de tus proyectos! Si eres un profesional de la construcción, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de YouTube, CEMIX.